Por favor, como todos los días, comenzamos con información para ustedes. Nuestro país continúa negociando con nueve compañías farmacéuticas la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. Según las autoridades de salud, esta llegaría al Ecuador en el 2021. En primera instancia serían cuatro millones de dosis las que se podrían suministrar a la población. Tenemos los detalles para compartir con ustedes a través de la siguiente nota. 180 países negocian con cerca de 200 compañías farmacéuticas la adquisición de la vacuna contra el COVID-19, que actualmente en todos los casos está en la fase de ensayos clínicos, por lo que aún faltarían varios meses para que pueda ser aprobada y suministrada a la población. Entregas progresivas en el año 2021. En el año 2020 no vamos a tener acceso a vacunas. Ecuador negocia con nueve compañías la adquisición de la vacuna. Esto garantizaría la vacunación de millones de personas poco tiempo después de creada. United Biomedical y con EDA hemos firmado la carta de intención para la provisión de al menos dos millones de dosis. Según el compromiso internacional que hemos hecho con Pfizer, accederíamos a dos millones de dosis. Mientras llega la vacuna, el gobierno analizará si aquellas personas que se enfermaron y generaron anticuerpos necesitarán vacunarse. Evaluaremos eso antes de administrar la vacuna. Los grupos poblacionales que hemos pensado que son prioritarios son aquellas personas, primero el personal médico, aquellas personas, o de 65 en adelante, aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad. Son otras personas que estarían también en primera fila. La policía, las fuerzas armadas, aquellas personas que están trabajando en los supermercados, el abastecimiento de toda la cadena de alimentos, farmacias. Además, el Estado espera contar con el apoyo del Banco Mundial de Desarrollo para financiar parte de la compra con 11 millones de dólares, informó Sofía Vintimilla. Bueno, Ecuador registró 1.500 casos confirmados en las últimas 24 horas a propósito de la pandemia que estamos viviendo el día de hoy. Ahora, hay una empresa que está en búsqueda de esta vacuna, está ubicada en el Reino Unido, AstraZeneca. Es la que lidera junto con otros países aliados, en México, Argentina, y están en búsqueda de la vacuna contra el COVID-19. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, comentó que Ecuador está listo para replicar esta vacuna, más no para producirla. Es por eso que están en estos momentos realizando alianzas con compañías, con laboratorios en extranjeros, para poder así traerlas acá a nuestro país y poder combatir este COVID-19. Bueno, ahí dentro del mercado global hay una serie de farmacéuticas que tienen sus propuestas en relación a la vacuna. Lo importante dentro de las gestiones que se realicen en nuestro país a través del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, es que la que nos llegue sea una vacuna eficaz, que sea una vacuna segura, que yo creo que es lo que todos queremos. En el 2021 esperemos esas buenas noticias, que ya exista la vacuna para que nosotros podamos estar, bueno, prevenidos y que sirva para poder utilizarla. Que esté también a precios accesibles, ¿no? Para que se pueda utilizar y estar todos sanos. Y esto se puede ir controlando a través de... Todavía no existe a ciencia cierta una vacuna. Esto se viene anunciando desde principios de junio. Se siguen haciendo pruebas. En julio todavía no hay un estereotipo establecido y cómo es el manejo y cómo es el movimiento de este virus que cada vez va mutando. Ahora último hubo una nueva cepa que no es de... que no ataca de manera tan abrupta, por decirlo así, es más leve la carga viral. Pero igual va mutando este virus todavía no está... Entonces se espera que la vacuna pueda alcanzar de alguna forma el espectro de todas las... De todas las variedades, de todas las cepas. Efectivamente.